Necesito contarme lo que te amo y toda la saliva que me nace al pensarte. Necesito escribirme todas las uñas y los tacones que me afilo para ti mientras me pruebo vestido como un adolescente antes de su primer amanecer. Necesito, necesito tatuarme la primera noche que fabricamos amor y deseo. O al revés, tu vergüenza y mi primavera, tu no saber cómo celebrarme y tu maldecirte por el atrevimiento de entrar en una mujer como yo mientras me reía y te comía la boca. Necesito contarme todo esto por si algún día no lo recuerdo, mi amor. Por si la memoria me traiciona y tú, y tú no estás a mi lado. Que sepa que nos amamos así de carne, que pueda venir a leernos. Gracias. 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 Gracias.